Señora alcaldesa, al cese de todas sus competencias delegadas al concejal don Juan José González Tejada. Instar, y segundo, instar al señor don Juan José González Tejada a la dimisión de su acta de concejal. Muchas gracias. Tiene el turno de palabra el Grupo Izquierda Unida. En este turno de intervención voy a intentar dejar claro algunas cuestiones respecto a lo que ha sucedido con la feria de Navidad, que es el asunto que motiva que se presente la moción, porque ha habido bastantes informaciones falsas al respecto. Durante todo el 2017, hasta el 9 de diciembre, que es cuando se salta la polémica en torno a la feria de Navidad, la oposición no interviene, para nada, ningún grupo de la oposición interviene en lo que es la organización de esta feria, ni para fiscalizarlo ni para hacer propuestas, porque entendíamos que, como el debate se había abierto anteriormente, el equipo de gobierno estaría haciendo lo que le corresponde, que es hacer las cosas correctamente. Bien, hacer las cosas bien. Es decir, que quede claro que nosotros, ni Izquierda Unida, y nos consta que ni tampoco el resto de grupos de la oposición, participamos en la organización de la feria de Navidad, para lo que tuvo todo un año el equipo de gobierno. Y, aun así, se estuvo funcionando 21 días sin contar con autorización de manial, algo que es obligatorio. Estuvo 20 días sin que se incluyera en el expediente administrativo que se abrió en el ayuntamiento el seguro de responsabilidad civil. Desde el equipo de gobierno nos dijeron que sí se había presentado, pero no se había incluido en el expediente. Nosotros no nos lo creemos, porque no damos ninguna credibilidad a esas declaraciones, después de habernos enfrentado a tantas trolas por parte del equipo de gobierno. Después se mantuvo la feria en funcionamiento, todas las atracciones y también el mercadillo de Navidad, 21 días sin pagar las tasas correspondientes. Estuvo 11 días funcionando, sí que se incluyera en el expediente del ayuntamiento los informes de inspección de las atracciones. Y, sobre las casetas, se ha incumplido la ordenanza reguladora de actividades urbanísticas, porque en ningún momento se pidió licencia para tal instalación, algo que es obligatorio, porque así lo marca la normativa municipal. Es decir, pasaron todas estas cosas sin que hiciera nada la oposición. Esto fue obra única y exclusivamente del equipo de gobierno. Como todos entendemos que se actuó mal y que hubo una mala gestión por parte del ayuntamiento, del equipo de gobierno del Partido Popular en este caso, en concreto, pues, bueno, también entendemos que se debe tomar alguna medida. Entonces, a lo mejor el Partido Popular no está de acuerdo con la que se plantea la moción, pero ante esto, que es bastante grave que se haya funcionado de forma irregular tanto tiempo, ¿qué va a hacer el equipo de gobierno? ¿Dejar las cosas como estaban hasta ahora? Y es lo que no entendemos y lo que ha motivado que nuestro grupo municipal firmara esta moción que nos propuso suscribir el grupo Cambiemos Villalba. Y esperamos, tienen la oportunidad de, bueno, pues, rebatirnos y en su turno de intervención que nos expliquen si no van a apoyar la moción o si no van a actuar conforme a lo que se exige, que, pues, ¿qué va a hacer el equipo de gobierno? Gracias. ¿Y votará a favor? Sí, claro, por supuesto, porque la suscribimos. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Ciudadanos. Bueno, en esta sala de plenos se nos han planteado ya varias veces dimisiones de concejales. En esta ocasión, lo que ustedes nos proponen, empezando por el final, por las propuestas, por las conclusiones, yo no sé si se han percatado de que incurren en una importante contradicción. Están pidiendo que renuncie y dimita el concejal, pero, por otro lado, están pidiendo que la alcaldesa le cese. O sea, a ver si nos aclaramos o si le pedimos que renuncie es para que renuncie, pero si le pedimos que cese es otra cosa diferente a la renuncia. De manera que, si el concejal dimite o renuncia, pues, sobraría el primer punto de la moción. Yo, desde luego, tengo que decir claramente, por parte de Ciudadanos, y coincido con los proponentes, que ha habido una gestión muy desafortunada de esta materia en época de Navidades y, bueno, pues no se puede decir que haya sido nada brillante. Se han instalado atracciones sin tener autorización, se han instalado atracciones sin ningún tipo de pago de tasa y, además, como vienen los tiempos y con la que ha caído, sin seguro siquiera que pudiera garantizar en ciertas actividades de cierto riesgo un daño a terceras personas. Es decir, todo esto, desde luego, denota que estamos en una especie de anarquía o ley de la selva y que mañana, si uno quiere en la calle poner una churrería, pues lo va a poder poner cuando quiera y donde quiera, porque el ayuntamiento no actúa a priori, sino a posteriori. Yo entiendo que lo que se ha pretendido hacer ha sido, o la solución que ha querido dar el ayuntamiento, es una verdadera chapuza, y que ha dado la impresión de que esto de las tasas es una especie de mercado persa donde uno va y negocia, puja y va pagando según conviene, según las circunstancias. Y esto da imagen de muy poca seriedad. Pero lo cierto es que, por parte del área correspondiente o del equipo de gobierno, han acertado cuando han rectificado. Es decir, lo único bien que han hecho en toda esta minicrisis ha sido rectificar y imponer la lógica, que es la aplicación de la ordenanza que, por cierto, se trajo a este pleno, se propusieron ciertos cambios, consensuamos unos sí, unos no, y lo importante es que ha habido una ordenanza donde se rectificaron o se adaptaron ciertas tasas. ¿Qué es lo grave para nosotros en este caso? Al margen de nuestra opinión, lo desafortunado que es la propuesta en sus conclusiones finales, por lo que he dicho, por las contradicciones que incurre. Aquí lo grave, señores, es que el equipo de gobierno ha pretendido saltarse la ley a la torera, o sea, la norma a la torera, ha pretendido sortear el requisito de cambiar una ordenanza aquí, en el salón de plenos, aquí donde reside la soberanía popular. Lo grave es eso, que han querido resolver algo por la puerta atrás. Es decir, han hecho un puidemón local, que yo hago con la ley lo que me da la gana, y yo paso por encima de la ley y hemos tenido un puidemón municipal. A mí es lo que me parece que tenemos en falta en esta moción que ustedes presenten. Es verdad que la Junta Portabadoces nos ofrecieron adherirse o no, es decir, lentejas. De esta legislatura nos vamos a ir todos con la sensación de que aquí todos son lentejas. Y, bueno, Ciudadanos no es un partido que se preste a comer siempre lentejas. Nosotros, voy a ir resumiendo, creo que la cosa no debe quedar en pedir una dimisión que dimita a un señor, ni pedir a la ligera ni gratuitamente dimisiones. Creo que se tenía que haber ido más allá, creo que se tenía que haber sido un poco más profundo. Haber, en todo caso, creemos nosotros, haber planteado una reprobación, una reprobación que es aplicable al caso. Es decir, una mala gestión, una mala actuación, y haber pedido las explicaciones oportunas, comisiones, reuniones de trabajo. Tenían que haber ustedes planteado en su moción lo que es verdaderamente importante, un cambio de ordenanza fiscal. Porque, claro, tenemos una ordenanza que instalar unas atracciones en Villalba durante 15 días o un mes sale igual de caro que instalar atracciones en los campos elíseos de París. Porque hay que decir que, aplicando la ordenanza, que evidentemente es incorrecta y está mal, pues tendría que pagar el feriante correspondiente más de 200.000 euros. Eso es un disparate, eso es un error, pero lo que no puede hacer el equipo de gobierno es resolverlo a su manera, a la virulé, y decir, oiga, pues yo hago esta cosita, hago como los trileros, ahora muevo aquí una ficha, aquí otra, y esto lo deja resuelto. En fin, el equipo de gobierno no ha sido serio, la gestión ha sido desafortunada, la moción creo que es francamente mejorable, y no entra en algunos aspectos que a nosotros nos hubiese gustado entrar. Por ese motivo, Ciudadanos se va a abstener en esta propuesta, y nos gustaría en otras ocasiones tener la posibilidad de participar en las propuestas con estas aportaciones que yo he presentado. Muchas gracias. Tiene la palabra el Partido Socialista. Lo suyo, señor Lánchez, sí que es una pura contradicción. La devuelta es que le ha tenido que dar para al final abstenerse. Ha hablado de que ha sido gratuitamente pedir la dimisión de este concejal, que lo pedimos a la ligera, y luego se contradice porque dice que este equipo de gobierno se ha saltado la ley. Por lo tanto, si se ha saltado la ley, no es gratuito ni es a la ligera pedir la dimisión de este concejal. De hecho, los acuerdos tampoco se contradicen. ¿Sabe usted que es competencia de la alcaldesa cesarle de las competencias? En este ayuntamiento, de hecho, ya se hizo años atrás, y si no lo hace, tiene que dimitir, o al contrario. Entonces, no hay ninguna contradicción. De hecho, creo que ha tenido usted la misma oportunidad que nuestro grupo de adherirse a la moción, porque ellos la registraron primeramente el lunes pasado, y luego nosotros dijimos que nos queríamos adherir, porque evidentemente nos parece causa suficientemente grave como para que este concejal no se llegue ahí sentado. Pero eso también es responsabilidad suya. Como ha dicho que esto que ha pasado ahora es una minicrisis, vamos a hablar un poco de este concejal para demostrarlo.